El Juego del Ajedrez El rey no hace apenas nada. Es la reina quien ostenta todo el poder. Al contrario, majestad. Es un juego de estrategia. El rey tiene la inteligencia. La reina solo es su instrumento. Son como los leones. La hembra caza para el macho, que es el dueño de la manada. Y a veces es sacrificada para la supervivencia del rey. El Juego del Ajedrez